A sus 68 años, Musa Hasaya Quesera es padre de 102 hijos. Pese a que su caso se ha convertido en toda una atracción en su aldea en Uganda, califica su actitud como irresponsable y asegura que quiere detenerse. Tengo 12 esposas y estas 12 esposas juntas tenemos 102 hijos. De los 102 hijos perdimos 4 y ahora tengo 98. Esos 98 hijos han dado a luz a 578 niños, que son mis nietos. La poligamia está autorizada en Uganda. El hombre se casó por primera vez en 1972, cuando tenía 17 años. Su primer hijo nació un año después. Dice que su familia y amigos le aconsejaron que se casara con varias mujeres para tener muchos hijos y, atraídos por el estatus de vendedor de ganado y carnicero, varios lugareños le ofrecieron la mano de sus hijas. Algunas de ellas en ese momento eran menores, una práctica que se prohibió en 1995. No sabía que nuestro marido seguiría trayéndonos otras esposas. Recuerdo que cuando trajo a otra me sentí muy mal y enfadada, pero con el tiempo me acostumbraré a todo. La gran familia vive en una casa muy deteriorada, con tejado de chapa y una veintena de cabañas de adobe situadas cerca. Musa reconoce que cada día le cuesta más satisfacer las necesidades de sus hijos o incluso recordar sus nombres. Para evitar que la familia crezca aún más, sus esposas toman anticonceptivos, pero él dice que no se cuida. Solo me acuerdo de los nombres del primero que nació y del último, pero no me acuerdo de la mayoría de los otros. Musa tiene que pedirle a uno de sus hijos, un maestro de 30 años, que le ayude a gestionar los asuntos de la familia. Es uno de los pocos integrantes del núcleo familiar que fueron a la escuela. Ya sabes, en términos de educar a los niños, mi padre aquí no consiguió educarnos a todos. Así que cuando me pasa eso, también me doy cuenta de que no, no debería tener una familia como esta. Solo siete de las esposas de Musa siguen viviendo con él en la aldea de Bujiza. Dos lo dejaron y tres se fueron a otra localidad, a dos kilómetros de distancia, porque con lo que da la granja familiar no alcanza para alimentar a todos. Para resolver las disputas, que no faltan en la familia, se organiza una reunión cada mes. Por favor, soy CONTRABIS. Gracias.